Con la idea de recrear experiencias cercanas a las primeras funciones del cine silente, se realiza en Yucatán el programa fílmico Musique en Silente. Lo que se trata es de acompañar las películas, las filmaciones con la música, que en su origen, cuando se empezó a trabajar en la cuestión cinematográfica, se acompañaba siempre con piano, o el acompañamiento a este tipo de filmaciones era en vivo y con músicos, improvisando de acuerdo a las imágenes que se iban mostrando en la pantalla. Al respecto, Aarón Rosete, coordinador de los ciclos de cine de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, comentó lo siguiente. Van a estar musicalizando películas silentes, películas mudas, durante todo el año, durante todo el 2015, se va a hacer una función cada mes. Estamos en la segunda función, hubo una primera en febrero, y ahorita estamos en la función de marzo, que como bien saben es el mes de la mujer. Y esta película es de una directora, quizá no es tan conocida, pero fue muy importante en la década de los años 20, que es Germain Doulac, se llama La sonriente Madame Baudet, y esta función cierra un ciclo que se llama Francia, el cine y la mujer, que se hizo en colaboración con la Alianza Francesa de Mérida y con la Embajada de Francia en México. Las proyecciones de Musiquén Silente se realizan en el Centro de Artes Visuales de la capital yucateca el último sábado de cada mes, e incluyen a grandes directoras y obras de la cinematografía mundial. Doulac es considerada la primera cineasta en la historia del cine, esto quiere decir que es la primera que tiene una obra personal. Ya habían existido antes directoras, pero que trabajaban para productores específicos o para compañías productoras. Doulac es mucho más libre, es un trabajo de exploración personal a través de las películas, con los temas y los personajes que haya le interesan y que reflejan lo que quiere decir. Durante el mes de abril se proyectará The Kids, de Charles Chaplin, cinta que se inscribe en el ciclo de cine dedicado al actor y director estadounidense. Con información e imágenes de Juan Matú, corresponsal. Notimex. 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 Notimex.